Hola, saludos a todos desde SD Distribuciones, soy Ángel, traiendo las novedades de esta semana. Empezamos con el manga, bueno, pero antes habéis visto Vengadores en Game, y si no, id a verla. Pero vamos a hablar de manga. Empezamos, tenemos tres novedades esta semana, las tres son el número 4 de su colección. Empezamos con Aonoflag, con este número 4, esta historia de amor y de adolescencia, bueno, pues llegan las vacaciones de verano, los festivales tan típicos de Japón, con los fuegos artificiales, bueno, a nuestro protagonista que estaba en el hospital le han dado el alta ya, y bueno, veremos a ver cómo va todo en ese marco del verano, de gente con kimono yendo a ver fuegos artificiales y demás. Vamos a ver cómo acaba esta historia de amor. Luego, Shin Mazinger Zero, que también lleva número 4, esta historia un poco alternativa del universo creado por Gonagai, y nada, el balón Ashura se dispone a atacar la última ciudad poblada por los humanos, y claro, Koji y Mazinger tienen que defenderla y a todo esto también Sayaka tiene que liberar el poder de Artemis para poder hacer frente a bestias metálicas de el Dr. Hell, veremos, a ver. Y luego también Gundam Last Order, número 4 también, bueno, la primera ronda del ZOT Tournament, pues nada, se enfrentan a un equipo con una chica un poco particular, con un cuerpo humano, y bueno, empiezan a aflorar también en Gali algunos de sus recuerdos enterrados en esta lucha. Ya sabemos que lo del pasado de Gali es un tema muy, muy candente, veremos a ver qué tal les va en esta ronda, veremos a ver esta aventurilla, esta secuela de Battle Angel Alita. Y nada, estas son las novedades que tenemos en ese de distribuciones de manga esta semana.